No es un tema de solidaridad con el problema de otro, es autodefensa, es autodefensa compañeros y compañeras porque la asociación ilícita para los ojos del gobierno, entre el movimiento antirrepresivo, entre los medios comunitarios alternativos, antiegemónicos, independientes y gracias a la lucha organizada de los trabajadores y trabajadoras de prensa en los últimos años con la presencia imprescindible, tan necesaria de su sindicato de prensa, el CIPREBA, viene de larga data, comparte los mismos objetivos, somos los que estamos juntos y juntas en la calle poniendo el cuero cada vez que reprimen una movilización, somos los mismos y mismas que después nos encontramos en las comisarías encarando la defensa de los compañeros y compañeras detenidos, represaliados, cada uno haciendo lo que sabe hacer, unos comunicando, los otros tratando de activar las cuestiones técnicas para la soltura, para el cierre de las causas y en los últimos tiempos, como bien lo venimos denunciando de conjunto entre Correpi, el CIPREBA, la Red Nacional de Medios Alternativos, ha habido un incremento tan exponencial de la represión sobre el trabajo de prensa independiente que hoy, además de esta causa, con todos los detalles que ya se han explicado acá, todavía tenemos dos trabajadores y una trabajadora de prensa, de medios alternativos, que están sometidos a proceso por la movilización del 1 de septiembre de 2017, la del mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El resto de los 31 detenidos y detenidas ya tienen la causa cerrada. Ahora, contra ellos tres insistió el fiscal Moldes en casación, ganó ese recurso, ordenó que continuara la investigación y todavía está la policía buscando a ver si encuentran alguna foto donde en lugar de estar registrando y transmitiendo y comunicando, le estén pegando una trompada a un policía. Y seguimos todavía con esos tres compañeros y compañeras en una situación de no definición del estado de la causa. También tenemos infinidad de causas en las que hemos tenido otros trabajadores y trabajadoras de prensa detenidos y detenidas, desde compañeros que han sido heridos por balas de los padres de esos policías que están ahí, entonces policías metropolitanos, la otra parte de la paternidad es de la Policía Federal, en la Policía de la Ciudad, cuando aquel mes de marzo de 2013 recibieron los balazos los compañeros de la RNMA en Montevideo y Corrientes. Una causa donde, de paso les doy la noticia, hace escasos minutos fuimos notificados por la Cámara de Casación Penal que se confirmó la condena a una pena leve, escarcelable, pero condena al fin, no es poca cosa en los tiempos que corren, contra el tirador, el policía entonces metropolitano, Pereira de la Rosa. Ni siquiera lo saben todavía los compañeros Rufa y de los Santos, porque no pude hablar con ellos para llegar a tiempo acá. Se acaba de confirmar esa condena. Entonces, frente a la enorme cantidad de circunstancias que tenemos en las que compartimos los riesgos, porque compartimos los principios, compartimos la necesidad de la movilización, de la unidad de acción para enfrentar al gobierno más represor de los últimos treinta y pico de años en la Argentina, es que también quiero agradecer la confianza que ha puesto una vez más en Correpi el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que nos ha encomendado la defensa una vez más, porque esa repetición del compañero Tomás Eliashev, subsecretario de Derechos Humanos, con quien también tenemos una larga historia.